Hoy les queremos explicar una noticia que salió en los medios y que le puede interesar a los estudiantes internacionales que quieren venir a estudiar a Australia. El gobernador del estado de New South Wales, que es en el que se encuentra ubicado Sydney, hoy informó que a partir del 1 de noviembre se dará entrada a personas que estén doblemente vacunadas con vacunas que estén aprobadas previamente por el gobierno australiano. Algunos se confundieron con esta información y pensaron que a partir de esta fecha cualquier persona tendría entrada a este país. Tengan en cuenta que esta es la primera fase del proceso y que solamente podrán entrar los ciudadanos australianos y residentes que hayan expresado su intención de entrar y esta haya sido aprobada por el gobierno. Este es un gran comienzo, ya que da paso a que próximamente se le apruebe la entrada a los estudiantes internacionales y a los turistas. Así que no pierdan contacto con nuestros guías de experiencias de Open for Australia para que sigan recibiendo información actualizada sobre este tema.